pero la última vez que había venido y me dijiste que ya no y los vi ahí en playa y ahora nosotros vinimos a buscar los videos que andaban pero no sabía si venían esta vez como vez están atrasados y aquí a cozumel sí es que es diferente verlos así que más guapos nos vemos verdad es que el está atrasado es que el está atrasado es cierto yo traía a quien para que viera a Nayeli a quien? a mi hija a cuántos años tiene? tiene 14 va a cumplir 15 ahorita vaya Nayeli preséntemelo desde el que era a mi de qué? sí porque yo vi un video que estás comprometida con ¿cómo se llama? no paul anda paul chao los videos son una cosa y deja de estar aquí en el libro no estaría amarrada como vos todavía todo el camino ha venido peleando y celosa por la jennifer lo que pasa es que le digo que tenga vida propia siempre se anda metiendo en mi vida o sea tiene novia siempre está pensando en mí anda anda con una novia también ahí tengo que andar yo en la cabeza de él no sé lo que dijo es que siempre ha de juego jajaja lo que pasa es que él se la pasa celándome y teniendo novia y que venía celando aquí en el camino vos venía celando la el la vez y te digo la hueva todavía te decía deja de celarlo Nayeli porque me viene jodiendo con Julio Julio y la Nayeli estaban peleando ya por la comida ah que le dije a usted todo como que hay algo ahí y me dijo es que hay un juego y comencé a mi julio me dijo que hubo fuego a mi julio me dijo que hubo fuego yo he tenido malos puntos pero no solo 8 andamos si los demás no quisieron venir si hoy está caliente ahora adelante no me voy a hablar oiste me tienes que rogar no le voy a poner sale sale en el loma de mi mamá no si necesito de ponerle jajaja ya está salado que diga jajaja jajaja ya pedí pedí unos 20 diferentes 20 diferentes y un burrito huevos al gusto no no mucho 20 es que también hay burritos y huevos al gusto huevos huevos para mí huevos unos 14 pedí es que vamos a pedir un burrito también y que más hay pues y que vamos a pedir otra cosa hijo chilaquiles hay chilaquiles también que recomienda de aquí usted todos brazos es la primera vez que desayunamos ah primera vez que pasan acá pero vamos a probar también mire usted hemos pasado una hora buscando algo de la calle por todo el centro y porque están aquí estos lados hoy aquí solo hoy nos regresamos a la noche de la tarde no hay gente vendiendo pero cuando hay barco en el muelle de acá está verdad si allá tuvimos tres a tres está uno ahí estacionado pero demasiado pero si está bien apagado todo bien si hayamos andado y se querían deshacer de mí porque estaba pendiente ahí tiene todavía tengo todavía los mensajes que me dijo hasta quería llorar dice mi esposo no amor no te pongas así luego van a volver a venir pero es que ya se fueron andan en playa no y luego para curvar cuando escribió usted por la... ¿cuándo escribió? fue cuando andaba en Cancún ah pues sí pero la otra vez ajá pero es que venimos hasta por aquel lado ajá pero venimos por la... ¿y quién escribió? pero cuando andábamos... papá cuando andábamos en Cancún no veníamos para acá no veníamos para Cozumel y vos no vayas a decir nada vos que él es peor ni siquiera... si estuvimos en playa sí ahora ni siquiera contesta imagínese para comer aquí solo hay una necesidad no importa parado parado acostado pero queremos que nos pase comida aquí en el Galicia sí, sí, sí oye la comida pidieron huevo Gladys pediste huevo ¿sí? ¿cómo las pediste? sí, así... como a vos te gusta ah, vaya, vaya para que se case con Cancún vaya es una foto ¿cómo? burrito pero ese pequeño un dólar a ese burrito pequeño sí, hijo a mí ¿no le gustan cómo? salió su madre me llega, me llega ¿cómo no le gustan? es que le dijo que mi hijo no le gustan las fotos le dijo porque dice que me quede aquí porque y que ya paul ni que nada me imagino paul ya pasó en este video gran dolor de corazón sí, mi hombre va a sentir mucho ¿cómo? no se pueden despegar ah, sí va a sentir mucho ellos corren como la uña y la mugre se usan ahí el endato pero no quedó nada 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 es la mugre y yo soy la uña solo porque no te baña a mirar nada no va a creer mugre te digo ahorita lo que tienes que hacer vos sos la uña y julia la mugre porque si hey, este carrito este carrito de comida ya más como yo el guapo no, este carrito de comida me recuerda que hay un carrito de comida ya y que hasta ahorita estas cuentas pues te dices mira a ver si tu carrito de comida no es cierto no es cierto no es cierto no es la jugada la vez en la dormida hoy no es la jugada pero es que no, yo veo que arriba estoy yo aquí en playa no me he encontrado digo aquí en Cozumel es que apenas vamos empezando el tour es que no hay nada se pone más ambiente ahorita vamos a recorrer la ida por todo alrededor que nos dijeron que viéramos toda la vuelta a las playas hay una mujer a la parte que está como la ves y virgen que dieron allá y después te damos así y todo como se te cae a uvas amor tu sueño es una realidad cuando tu comerla tomate una foto todo el permiso solo por hoy si lo quiero si por si no si soy celosa lo voy a decir en cámara para que estamos en hacer ella si es bueno para actuar pero donde golpean los hombres imagino que debe ser buena para actuar en la actuación o sea que usted es como la Nayeli como tóxica celosa no, no tanto como la Nayeli ah, bueno imagina que se lava Paul ella tiene miedo de tirarse al río ajá, sí porque aquí no hay río no, a mí no me da miedo tendría miedo tendría miedo a mí no me da miedo no, amor ¿qué les va a dar miedo? amor, si se avientan desde lo más alto ¿no lo has visto? es que Fer casi no ha visto casi no ha visto pero yo oh, miren, miren, miren una vez yo empecé viendo los videos cuando ajá cuando escuché viendo y le dije a Fer este vamos a me llama la atención la voz del del tamaraúra yo dije así ah oh hola hola cuando vi la foto de Jonathan dije wow al contrario digo wow qué guapo está lo que pasa es que está el esposo aquí pero no puede decir la verdad ajá al otro lado ajá ajá ya va a entrar ya no hay una Jansi porque si viene Jansi ay si no es como la Nayeli como tóxica imagínate que se la va Paul teniendo teniendo ella otro y Paul ¿a quién tenía yo? a quién a quién no se ha impresionado y no no pues Nayeli no te pongas solteras y vos piensas ve casi tienes tu libro mira ahí va con la ilusión llave yo te estaba de Nayeli y andaba con el alpañil con el con el otro albañil con el chibola chirolón a comer los tacos esos de doña ajá ella es la silvita es que Fer también me dice quiénes son pero ya es que ya ya los veíamos pero se le olvidaron ah ok pero no le dio el color desde el COVID lo olvida todo el COVID él cada tercer día casi se hace pruebas porque no los dejan entrar en la plaza mañana tiene una prueba para poder porque el jueves viene o sea que usted cada rato lo pullan lo único que le quedaba lo único que le quedaba a Virgen ya no hay uno que no la que porque están aquí tan estrictos todavía con el COVID usted ahí al otro lado no están tan así si así he visto que hasta para comprar ahí hay que si funciona de que funciona funciona pero de que funciona funciona pero ya está moriendo con mascarilla y a veces y a veces me dice mi hija mami para que te maquillas mami si yo que tal y pasa algo y yo ahí si mire ahí le gusta de ella verdad pero pero no voy a hacer que él vaya viendo una chava porque no le gusta hueva hueva no se acerca que la van a pegar hija jajaja si acaso se va a casar de la hija y se va a casar de suena si quiere poner ajá si vaya hueva se la lleva dice te alcanzo porque te alcanzo y te agarra la moto jajajajaja si te quieres subir tendrás que portarme a alguien yo no tengo nadie me trajo a nani por aquí está julito Y yo no la traje, es como camarón. Dice que la mamá es lo más bueno de ella, Armando. Ya, ya, el ratón. De verdad que tengo que siempre este, el chuchillo me parece el chuchillo a mi sobrino. ¿Quién, Julio? Tiene una banda de conocerlo. Julio, sorpresa. Mucho, entonces, el semblante, todo así, no sé. ¿A quién? Hasta la cara de víctima que pone. Sí, de verdad. ¿Qué culpa uno de ser humilde va, Julio? ¿Qué culpa va? No, es que mi cara ya es así. ¡Ah! Sí, es un buencito. Invidioso es, dile. No, creer. Yo, ¿qué culpa va a tener una cara de víctima? Ya, me gusta terminar. Sí, solo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Los demás no les gusta salir a usted?